Bienvenidos a DisfrutaGonsai, hoy lo que vamos a hacer es otra reducción en las ramas, que por cierto, tiene aquí una raíz colgando, no nos va a caer raíz o sí, no sé, parece que no, parece un pelo más bien. Bueno, vamos a reducir también, en este, para ser justos, lo que debería de medir sería más o menos, sabiendo que tiene un centímetro hundido por ahí abajo, unos 6 centímetros, o sea, debería de ser como muy grande, así, el árbol, que sí, que tiene estas ramas y tal, lo podemos dejar incluso un poquito más alto y se quedaría solamente esto, pero ya sabéis que a mí me gusta que sea más largo y los entrenamientos, yo lo que estoy viendo es que se quedan demasiado largos, a partir de aquí, exactamente, incluso de aquí abajo, así que lo vamos a cortar por aquí, lo vamos a reducir bastante, la verdad, pero no creo que tenga ningún problema en este año seguir tirando, así que yo, para no ser muy justo, lo vamos a dejar por aquí, y lo vamos a ir dejando crecer lentamente, esta zona de aquí ya se la podría quitar, así que voy a hacer lo propio y lo voy a intentar quitar, aunque ahora mismo estará increíblemente difícil, pero vamos a reducir un poco, no, tampoco vamos a cortar del todo, y esta parte como no, está seca, sí, está completamente seca, me quería asegurar, y poco a poco ya lo iremos reduciendo, este año voy a dejar que se vaya, se siga secando por aquí, aunque parece que ya está seco del todo, pero voy a seguir dejándolo para asegurarme de que se queda seco, ahora vamos a cortar por, deberíamos cortar por aquí, pero vamos a cortar un poquito más arriba, por si decide retirarse bastante, así que vamos a cortar por aquí, y nos quedamos con esto, guardadito, nos mojamos los dedos, para poner donde hemos cortado un poco de pasta selladora, la ajustamos bien para que no se despegue, y el árbol va a quedar así, la reducción está tan grande porque la ha hecho, más que nada porque queremos que el crecimiento vaya siendo proporcional, y todo, así que esta rama se va a quedar aquí, esta rama se va a quedar aquí aún sin dirigir, y nada, quiero que se quede de momento así, y poco a poco que vaya evolucionando a su ritmo, no quiero tampoco ni meterle presión, ni nada, aparte de que este árbol también va a ser trasplantado a una maceta de Tokoname, al final de, bueno, cuando se trasplante los otros, así que, mejor poco a poco que él vaya cogiendo su dirección, y por cierto, para que no coja ni hongos, ni nada, le voy a poner, aunque no veo la necesidad como tal, pero, donde he cortado antes, un pegote, de pasta selladora, y hasta aquí se ve el vídeo de hoy, y ya lo que nos va a quedar es un vídeo, aunque a lo mejor, dependiendo de cómo se suban, ya sabéis que los puedo controlar más bien un poco, pero bueno, lo más seguro es que este sea el segundo, así que bueno, nos quedará un tercer vídeo del corte de una pice, que espero que os guste, porque sinceramente es el más alto de todos, que lo he dejado para el último, y este arbolito se ha quedado al final en esto, que lo cambiaré y tal, pues cuando crezca y tal, esta rama, porque es la que va a tirar para arriba, seguramente lo iré dejando, y a lo mejor se queda algo o una cosa así, no sé, o a lo mejor lo dejo así, voy haciendo la ramificación, sinceramente este, como os dije, es con el que más perdido lo tengo, porque tiene aquí un pedazo de marca increíble, se está cerrando, pero va a una velocidad muy, 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 muy limitada, y vamos a ir dejándolo, y poco a poco, cuando ya se cubra esta herida, ya decidiremos del todo, pero ya sabéis, los arces en cerrar heridas a veces tardan, otras veces son más rápidos, esa parece que va en buena dirección, pero vamos a ir dejándolo poco a poco. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dale a like, suscribiros, dale a like de nuevo, y hasta el próximo vídeo. Dejamos esto aquí abajo, y hasta el próximo vídeo.